¡Europa! ¡Los golones bravones al cielo de París! Empieza a acercarse tanto, tanto que ahora ya no hay tiempo para las sensaciones, solo hay tiempo para las acciones. El Barça va a jugar a la derecha de sus pantallas, a la izquierda lo va a hacer el Arsenal. El Barça busca su segunda Copa de Europa, el Arsenal su primera. El único que yo pido del Barça es que el Barça sea el Barça. Y si lo consigue, será suficiente. Eso esperamos. Fran Rijkaard que además puede, si consigue el Barça la Copa, ser el quinto hombre en la historia de esas 50 ediciones. Que es campeón de Europa como entrenador y como jugador. Va a empezar el partido, va a mover la pelota al FC Barcelona. Derge Jaure que pita y la final. Parejado con Gio, busca el centro, se quiere anticiparse, se anticipa, se tiene en Río. Henry, lo había soñado, Valdés lo sabía. Ahí está Thierry Henry en el pico del área buscando zona de disparo, Valdés. Nueva respuesta de Víctor Valdés. Ha recuperado Juli, Juli dentro del área, Juli dentro del área. ¡No dispara! No tenía otra opción Juli porque Ronaldinho estaba en ley. Ronaldinho que aguanta, le esconde la pelota e intenta irse. Bueno, yo creo que alguna de estas debería pizar en el colegiado. Pitó la falta. Otro pase detrás de la espalda del inverno, no recuerdo. Falta cometida por Thuré. Contra Edmilson, quizás un poco lejana para un disparo directo. La cara de buscar la escuadra Ronaldinho. Esa es la cara de las grandes tardes. Vamos a ver Ronaldinho. Golpea Ronaldinho. ¡Fuera! A la derecha de la portería de Lehmann. Ahí va el lanzamiento al punto de penalti. Tiene que salir Valdés. Yo creo que ha encargado Guardameta. Lo que sienta. Con Ljungberg. Ronaldinho que hace la bicicleta. Amaga se le va. Se le va a meter todo. ¡Vamos, vamos, esto! ¡Eto, esto! ¡Eto tiene el Juli! ¡Gol! ¡No lo puedo creer! ¡No lo puedo creer! ¡Cómo se puede ser tan malo! ¡Cómo se puede ser tan malo! Esto no es un árbitro internacional. Bueno, de momento tiene que echar necesariamente a Lehmann. De momento tiene que echar a Lehmann. Pero lo que acaba de hacer el noruego no tiene perdón de Dios. Una oportunidad en la que... La única justicia que puede existir ahora es que se marca... Marca en medio tenencia ahora. Atención. Que va el lanzamiento. La pelota para Ronaldinho. Ronaldinho. ¡Y madre mía! ¡Qué poco le ha faltado! Se lamenta Ronaldinho sonriendo. El balón no ha salido. El Víctorio es la afición del Aso. Jaleando los suyos ya. Pues porque ellos mismos saben. La misma afición del Aso. La pelota para Deco. Se intenta llevar al balón. Oh, qué he hecho. ¿Qué he hecho? Pero qué pato. ¿Es bueno? ¡Amarilla! ¡Amarilla! ¡Vamos a ver! Pero bueno, va del amor hermoso. Sale a buscarla Ronaldinho. Marca va a enseñar el disparo desde ahí. Demasiado sábio. Tiene el balón para Ronaldinho. Ronaldinho que hace una de las suyas. Que mete un balón para Juli. ¡Vamos, Juli! ¡Vamos, Juli! Penalti, ¿no? Otro penalti. Ese balón no lo ha movido, ¿eh? Ese balón no lo ha movido. No ha cambiado de dirección. Aguanta la entrada de Samuel. Ha jugado por el Bueh. Velocísimo Bueh. Le sale al paso Puyol. Y el árbitro dice que no. Pero el niño dice que sí. Dice que sí. Que hubo falta con Karle. Atención que en ese tipo de jugada la fuerza es iguala. Mira el primer palo. ¡Gamber gol! Acaba de adelantar Kambel al Arsenal. Acaba de adelantar Sol Kambel al Arsenal. Al minuto 36 de partido el Arsenal. Gana 1-0. Bueno, hay que reponerse. Henry mete la pierna bien Puyol. La pelea de Eko. Se la puede llevar Puyol. Se la lleva Puyol. Vamos a abrir la Puyol. La deja para Eko. Eto'o no la controla bien. La pelea Samuel. Al final Touré. Hay dos jugadores. Uno por cada bando tendido en el terreno del juego. Uno es Henry. Y el otro de Eko. Ronaldinho metiendo para Samuel. ¡Dentro de la área Samuel! ¡Qué bien Samuel! ¡No hay justicia! El lateral del área. Ahí en cara. Se le va. Continúa Ronaldinho. Dentro del alto. A favor del Arsenal. El colegiador. Pero ya me gusta la actitud del Barça. Está remangándose. Qué mala suerte en la primera mitad. Un palo. Han recibido un gol de una falta que no había. Marco. El Arsenal va a poner la pelota en movimiento. Comienza la segunda mitad. Deja la pelota para Eko. En zonas incluso de disparo la puede pegar. ¡Eko! ¡El Munia! Sí, es buen idea disparar ahora con lo que yo he vivido, Carlos. Va a ser para Juli. Toca a Henry. El balón es para Bambome. No la pierdas. Cartulina, supongo. Cartulina por la entrada de Henry. Bambome. Cartulina amarilla para Thierry Henry. Yo creo que lleva el golón. Muy bien para Iniesta. Iniesta que puede percutir. Iniesta que se va. Vamos con el disparo. Para Ronaldinho. Vamos Ronaldinho. Aguanta la primera. Ronaldinho la frontal. Ronaldinho. Falta. Falta. Y peligrosa para la portería del Mundial. Unia. Reclaman cartulina a los jugadores del FC Barcelona. Ronaldinho preparado. Va a golpear. Ronaldinho preparado para golpear. Ahí va Ronaldinho. Contra la barrera. Una más. Ronaldinho. Tocó. Samuel Etosa. Saque de puerta. Le pegó mal a la pelota ahora Ronaldinho. Saque de puerta. Ronaldinho va a encarar en bue. Hace la bicicleta. Se le va perfecto. Le están agarrando. Bueno, bueno, bueno. Atención a la pelota suelta. No llega el remate definitivo. Se anticipa bien Puyol. Atención a la salida del Arsenal. Ahora no se puede completamente solo. Hay mucho peligro. Lefke recorta. Busca el disparo. Fuera. Va con Henry. Ha perdido ya la ocasión del contragolpe. El Arsenal que bien se ha ido Henry por el costado. Márquez también. Sigue Henry. Qué peligro. Henry se va. Valdés. Y Valdés. Henry que ha dejado la pierna. Y a Valdés no le ha gustado. Esa se pierde la pelota. Líomber solo. Líomber que va a disparar. Se la lleva. Le va a tener Henry solo. Henry solo. Henry solo. Henry. Henry. Valdés. Sin nada. Mantiene. En recorte. Se va para Ronaldinho. Ronaldinho que dispara. Buscó precisamente que la pelota patinara sobre la hierba. Se le fue a la derecha de la puerta. Líomber. Y está para Ronaldinho. Vamos Ronaldinho. Ronaldinho que se va. Ronaldinho. Ronaldinho. No en contra. Puerta en el disparo Ronaldinho. Saque para el Arsenal. Bueno. Tiene la luz encendida. Para Samuel Eto'o. Eto'o entrega para Andrés Iniesta. La pide Deco. Lo intenta meter y lo hace bien para Larson. La deja para Toetoy. 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 ¡Gol! ¡Gol! ¡Del mundo con Argelona! ¡Sa'o muerto! Justicia. Un gol que puede valer una final. ¡Sa'o muerto! Larson que puede apoyarse. Juli. ¿Qué balón acaba de meter para allá? ¡Valenti! ¡Valenti! ¡Gol! ¡Gol del Barcelona! Muy bien, Larson. Muy bien, Larson. Acaba de marcar el Barcelona. El 2 a 1. El Belinio en la zona. El Barça se hace adelante y remonta el partido. El Arsenal es... Juliano Beletti. Vamos, Juliano. Juliano no hay fuera de juego. Juli. Paró. Rondiño con el pecho. Deco. Terminó el partido. El Barça es campeón de Europa. ¡Campeón el Fútbol Club Barcelona! Lo merece el Fútbol Club Barcelona, que ha mostrado el mejor fútbol del continente y que ha superado una final, Michael, agónica. Con Inglaterra va a levantar la Copa Carles Puyol, el capitán, el corazón del Barcelona. El hombre que mejor simboliza la unión de este equipo con su afición. Carles Puyol, que recibe la medalla. Le van a entregar la Copa. Leonardo Hanson, que la agarra. Puyol, que la recibe. Y este es el momento. ¡El Barça es campeón de Europa!